Música Pa' tu sencillo, me tuve en presidicio Te doy mi corazón, con la vida que he finido Espero te sientas bien conmigo Te traje flores grandes pa' cambiar mi vida a colores Pa' tu sencillo, me tuve en presidicio Te doy mi corazón, con la vida que he finido Espero te sientas bien conmigo Te traje flores grandes pa' cambiar mi vida a colores Me gusta besarte lento y ver tu lindo movimiento Te lo juro que si mientes, no lo noto, eso es cierto Si no te veo dos días, mi corazón se enfría Y piensa que estarás siendo el amor de mi vida El amor no es para mí, pero en ti lo creí Tal vez no sea perfecto y así te fijaste en mí Disculpame, lo siento, si no soy lo que esperabas Te doy mi corazón y mi alma encerrada Vengo de la calle, pura mala fama Quiero un amor eterno y que no sea pasajero Disculpa mi amor, si nota que te exagero Es que me han fallado y mi corazón tiene un agujero Espero lo sanes y que te quedes con él Así como yo pienso hasta la muerte Solo espero que esto nunca acabe Solo espero que esto nunca acabe Qué sana, vale, vale, vale Baja la plena baby Ya lo sabes Cómo suena Mato sencillo, mento de presidicio, te doy mi corazón Con la vida que he seguido, espero te sienta bien conmigo Te traje flores gracias por cambiar mi vida a colores Mato sencillo, mento de presidicio, te doy mi corazón Con la vida que he seguido, espero te sienta bien conmigo Te traje flores gracias por cambiar mi vida a colores